Say no more No razonan Desaparecer Cuando tengan que estar Dejarse a correr Lo que hiciste en mi No tiene perdón Me siento mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Que nuestro amor era el mar Y de esa forma viví No sé más riesgos No sé más riesgos De que yo reír Me siento mucho más fuerte Sin tu amor No sé más riesgos No sé más riesgos No sé más riesgos No sé más qué hacer No sé qué decir Cuando tenías que estar Te echaste a ver Lo que hiciste en mí No tienes perdón Probablemente me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Me siento mucho más fuerte Sin tu amor 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 Gracias por ver el video.